Me despierto por la madrugada Hago del baño y me dan ganas de dormir más Pero miro TikTok y me como unos taquitos de jabón Con sabor a caca verde y arroz sabor a queso jajaja Y con taco sabor a tocino pero tengo que ir a la escuela a estudiar Pero me descaigo en la ventana, hey, me duermo a las tres Y hablo con mis amigos de un tim, después perrebo hasta cansarme Buscando algo para comer en el refrigerador y encuentro una computadora Me morí, pero reviví Hei